Este año que estamos de aniversario de Regreso al Futuro, me gustaría que Jordi nos explicara un poquito cómo llega a Regreso al Futuro y cuáles son sus vivencias en ese doblaje mítico. Buenas tardes a todos. Me alegro mucho de veros. Yo en realidad me alegro de ver a cualquiera porque hace cinco años volví a nacer. Padecí, sufrí un ictus y ahora estoy más recuperado. Como han dicho mis compañeros, me alegra mucho el interés que tenéis, si es de corazón y es de verdad, sobre nuestra profesión. Yo siempre he dicho que, o he pensado, que es una profesión como otra cualquiera. Todas las profesiones, todos los oficios tienen su arte y sus secretos y su trayectoria. Y este, por lo visto, tiene una curiosidad, un plus de curiosidad, un extra. Y bueno, no sé qué... ¿A Regreso al Futuro? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo empecé? ¿Cómo llegaste a Regreso al Futuro? ¿Cómo llegué a hacerla? Pues, por casting. Me llamaron para hacer un casting y me escogieron. En aquel tiempo he de reconocer que me parecía bastante al personaje, y por edad y físicamente, y me lo hallé bien. Y gracias a esa película, o a esa saga, pues me cambió un poco la vida. Yo había trabajado de niño, mucho, pero luego tuve un parón, porque los niños actores, o niñas actores, bueno, los dos, sí, padecen el cambio de voz y a veces cuando quieren reconducir su oficio, pues a veces no pueden o no llegan o se quedan por el camino. Y yo pude reconducirlo gracias a esta película. Bueno, así que me considero muy afortunado. Y bueno, también hay... ¿Son dos películas? Sí, son dos películas, pero no sé, yo considero la primera, es la más redontita, ¿no? Y las otras dos. ¿No? No sé si tenéis. ¿La dos? Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. Y bueno, que no sé, pero yo he hecho otros trabajos que también me siento bastante orgulloso, ¿no? El nombre de la Rosa, los problemas crecen, la serie, viven, esencia de mujer, con este señor, el maestro, y no sé, muchísimas. Supongo que sí, bueno, ya nos debéis conocer, ¿no?, por el internet y esto, ¿no? De hecho, Jordi comenzó en... Uno de los primeros doblajes fue en 1972, con cinco años, yo creo, ¿no? Sí, yo comencé con un casting, yo hacía spots de publicidad, y mi madre me llevó un casting para hacerla, para probar un niño en la Bruja Novata, antaño los niños los doblaban mujeres, pero a veces pues se apostaban porque fueran niños, ¿no? Pues es más difícil, como decía Hitchcock, trabajar con niños y con animales, es con perros, es muy jodido, ¿no? Y entonces los empresarios pues no querían. Pero a veces había directores valientes que se arriesgaban y queda, bueno, pues queda muy bonito, ¿no? Cuando es un niño de verdad, ¿no? Aunque hay muchas mujeres que lo hacen fantásticamente bien también. Yo diré el favor de Jordi, de Jorge, de Jordi Pons, perdona, 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 falta de expresividad, porque a veces me he puesto un pedazo. Quería decir que en su favor que era un opético niño prodigio, sin saber leer, cuando era un niño, cuatro o cinco años, le decía el texto, se lo decía el director, ¿qué se decía esto? ¿qué se decía esto? Lo colocaba todo perfectamente. Había nacido para este oficio. Con cuatro o cinco años yo hubiera ido a una sala en voz de España y me quedé flipando. Yo empezaba en este oficio, hacía papelitos muy pequeños, o pieces, ¿no? Y de repente dije, pero ¿qué es esto? Y era este monstruo, por cuatro años, doblando a un niño, no sé, la bruja novata, una de esas películas maravillosas que todavía existe el doblaje, que se pueden ver. Y era perfecto. Él dice que había señoras mayores que hacían de niño, yo lo hacía muy bien, pero claro, cuando me encantaba, oía es un niño de cinco años, diciendo las frases como las decía él, era una maravilla. Era algo fuera de serie. Y él, aparte luego, a pesar del problema del cambio de la voz, que es lógico, para mí ha sido uno de mis mejores actores favoritos, sin ninguna duda. Porque tenía representantes. Bueno, yo siempre he venido a un día de ver y creo que es un grandísimo montón. Y ojalá, ojalá ahora volviera otra vez a trabajar, porque está pasando una época un poquito dura, pero ya veis que la voz le funciona, está en plena forma, y yo creo que en poco tiempo volverá otra vez a hacer Max Fleiss o lo que haga Marta. Bueno, ya hemos hablado aquí arriba, pero también queremos que habléis vosotros. No sé si tenéis alguna pregunta para alguno de ellos. Aquella chica ha sido muy rápida. ¿Sería posible que cada uno de ellos haga una línea o una frase que haya sido mítica para ellos o mítica para el público y expliquen cómo fue y por qué es importante para ellos? ¿Se han quedado algunos? Sí, eso sí. ¿Has oído? Sí. Hombre, si me dijeras que de los premios se llegó y yo fuera Rafael Luis Calvo, que no hubiera hablado, te diría que vamos, una frase del final, ¿no? Lo que pasa es que a mí una frase así que se me ocurra especial o... ¿Eh? ¿Qué? Ah. Mira, yo te tengo que decir una cosa. Lo del lupus y lo de la sarcoidosis... No sé si contarla porque a lo mejor... Hombre... Bueno, sí. Tampoco es escandalosa, ¿no? Pero es que a mí me... En la época de House y eso me llamaban de muchas emisoras de radio de todas partes, de la Puján, de aquí, de Madrid, de Barcelona, de muchos sitios. O sea, pero a montones, porque fue una especie de fiebre, ya lo sabéis, y alguno de vosotros, no sé si había nacido. ¿No había nacido? ¿Tú? Sí, había nacido, pero poco. Por ahí andamos, porque ahora mismo estos fueron ocho años de... de... de House, ¿no? Entonces, siempre la gente tenía mucha manía y aún todavía hay... hay alguno que todavía sea igual, en que querían que... Me llamaban para muchas cosas de publicidad y de cosas y de textos y querían que fuera todavía lo que... por lo menos me pedían siempre que fuera mi borde. Habían que fuera mi borde. Claro, este hombre era un personaje ácido, maleducado, grosero... Era un hombre que tenía un actor que tenía una cantidad de matices de personaje increíble, ¿no? Entonces, claro, a mí me pidieron que fuera... Y me llamaban de una emisora que era de Barcelona o de un sitio por ahí y me dijeron que se te hacían lo mismo. Era un programa que te trataba sobre medicina y todo eso. Entonces, ellos estaban hablando de medicina, de cosas, de cualquier tipo de afecciones, de... Y de repente, pues, se ve que para hablar un poquito de descargar un poquito la cosa, pues, decían, bueno, vamos a conectar con... ¿cómo se llamaba aquel sitio? Ya no me acuerdo cómo se llamaba. El hospital aquel que estaba allí y decían, bueno, pues, vamos a hablar con el doctor House porque lo tenemos aquí. Ah, Plainsboro, no sé qué, Plainsboro era. Plainsboro. ¿Eh? Plainsboro, exacto. Entonces, claro, entonces me llamaban y yo decía, hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y tal. Y claro, hola, el doctor House, ¿qué tal está usted? Ah, pues, muy bien, y tal, y cual, y eso. Y entonces, la gente, claro, le chocaba mucho y luego, claro, decían, bueno, pues, claro, que es el actor que le pone la voz y todo eso y hacían la gracia. Y todo el mundo hacía la misma gracia y pensaban que estaban haciendo vamos, la cosa más graciosa del mundo. Estaban, hasta borro ya, pero bueno, pero bueno. Pero bueno, porque un día, cuando, cuando, un día me llamaron de ese visor y conectaron conmigo y cuando antes de conectar ya no solía hablar, les oía hablar en catalán, era en Cataluña, les oía hablar de que, de cosas de tal y entonces el técnico robaba conmigo y me decía, espera Luis un momento que tal, oye, que Maite, la chica de producción que me había amado, ha dicho que seas especialmente borde, pero muy, muy borde, que seas, me lo ha dicho encarceladamente, y digo, bueno, y qué te voy a decir, no voy a acordarme de su familia a la más que me haces, eso, ¿no? Entonces, sí, sí, y entonces, entonces nada, yo, pues, bueno, pues ya veremos lo que hago, según lo que me, y entonces, bueno, me conté, vamos a entrar con el doctor House y tal y cual, y conectan conmigo, hola, hola, qué tal, tal, y entonces la primera del cambio, una chica, una de las que había allí, una chica dice, doctor House, yo le quería preguntar una cosa, usted, qué me podía decir de la sarcoidosis, yo creo que no tenía ni idea, porque no sabía nada, o sea, yo decía todas las cosas que decía y luego no me acordaba, ¿no? Entonces le dije, esta tía me está hundiendo en la miseria, porque a ver, qué digo yo ahora, porque no sabía explicar lo que era, entonces, pues, tiré por la calle en medio, y entonces, claro, yo digo, no, la verdad, digo, claro, digo, yo, si vosotros fuerais las personas normales, que pudierais entender lo que yo os iba a decir, pero como sois imbéciles todos, sois idiotas, y no tenéis ni otra idea de nada, ¿para qué os voy a explicar lo que es arcoidosis y no tengo nada? Si vosotros no entiendes nada, y entonces, espérate, y yo, oía al técnico que estaba, que claro, y es al técnico que está con los auriculares ahí, y eso que decía, qué fuerte. Quid progúo, ¿no? Tú me dices cosas, yo te digo cosas. ¿Han dejado de chillar las corderas? Buena, buena, pausa, buena, buena, buena. ¡Doc! ¡Doc! ¡Soy Marti! ¿Llevo el DeLorean conmigo? ¡Nos vemos en el futuro! ¡Futuro! ¡Exacto! ¡Demonios, demonios, demonios! ¡Hasta la vista, Doc! ¡Adiós! Bueno, pues lamentablemente tenemos que ir acabando. Mañana por la mañana vamos a continuar con una segunda parte de esta charla. Yo creo que va a estar muy interesante porque vamos a hablar ya de doblajes en concreto, vamos a contar anécdotas y yo creo que vamos a poder desplayar un poquito más de lo que lo hemos hecho yo. Así que os veo a todos mañana por la mañana. ¡ rapportado! Un aplaudimiento. ¡Aplausos.